¡Hola! Pero allí la poderosa Valverdeta empezó como un gigante a crecer A medida que iban pasando los años, su presencia se volvió descomunal Éramos contemporáneos del Mesías, del arquitecto campechano y normal Su cabeza era digna de un gran genio, su trabajo pulcro y profesional Era el más grande que había existido, la Valverdeta era patrimonio mundial Sin piedad él quería ganar, ganar, ganar con su diseño tan particular Sin piedad él quería matar, matar, matar y a sus rivales no dejarles ni llorar ¡Oh! Ernesto Valverde, yo lo daría todo por vos Es usted perfecto, es un ganador, es lo más parecido a Dios Su tranquilidad, su intuición, le convierten en el mejor Y sus croquis hechos a plastidecor, son dignos de un salvador